¡Comenzamos! También está nuestro querido jefe y director de Viverradio, Mario Gómez Aguilar Y por ahí anda nuestro querido David, también en controles Pues sin más, vamos a dar inicio al programa del día de hoy Como pueden ver, aquí a mi lado está también ya alguien que forma parte de la casa Ya es como tu tercera o cuarta vez que vienes, ¿no? Sí, te tiene que bonito regresar Y nosotros también nos sentimos muy a gusto de que siempre andas aquí Que además las pláticas contigo siempre son religiosas Mónica Bajonero, y que nos viene a platicar ahorita pues de Este proyecto que se está cocinando Que de alguna manera regresa también a temporada Y que va a tocar tierras, que ya nos contarás ahorita Del otro lado del charco, Moni, cuéntanos Pues me da mucho gusto regresar porque además La primera entrevista que hicimos para Crip Crip en la vida Fue aquí, en este programa Entonces me da muchísimo gusto seguir Pues contando sobre este proyecto y regresando a decir El proyecto sigue vivo Porque una cosa que en mi filosofía ahora de trabajo es muy importante Es que las obras de teatro y que los productos que generamos No se vayan a la basura inmediatamente O sea, en un país por lo menos en el que la mitad de las obras que se producen Dan una función, digo, dan una temporada de 12 funciones y luego buy Y se guardan y anidan en las bodegas de las instituciones De la eternidad Como que está chido decir, el proyecto continúa, aquí estamos Y es una obra que sigue creciendo Y entonces regresamos ahora a platicar sobre Crip Crip La historia de cómo me convertí en el grillo más rico del mundo Después del viaje que hizo el año pasado O sea, después de que el año pasado la estrenamos en Artefactum Dimos dos funciones Nos fuimos al Teatro Varsovia Dimos dos funciones Nos fuimos al Foro Contigo América Tuvimos temporada y una temporada cortita de cinco funciones Y este año regresamos al Centro Cultural El Hormiguero Estrenamos la semana pasada, el jueves pasado reestrenamos Estamos ahí hasta el jueves 10 de octubre Y el sábado, creo que sí es sábado, sí 19 de octubre el grillo da función en París En un festival que se llama El Espejo del Otro Humildemente Pues es que la verdad es que sí Gracias, ¿sabes? A un montón de trabajo de redes De colaboración con otras compañías en otros lugares del mundo De colaboración con otros artistas que cuando vienen al país De pronto dicen para dónde, cómo Entonces, por ejemplo, este en específico El festival El Espejo del Otro Lo organizan una chica y un chico A él no lo conozco, a ella sí se llama Aromaya León Y el año pasado vino, ella es venezolana Pero estudió en París y vive allá Y entonces vino a hacer una obra Que ella había estrenado ya en París Que tenía que ver un asunto ahí del ecofeminismo Y con esa temática, ¿no? Con esa línea de investigación Un poco a manera de teatro documental Y vino y de pronto me habló otro amigo muy querido Manuel Delgado Plazola Y me dijo Oye, Moniquita, ¿qué crees? Dentro de una semana llega una amiga a México Y dentro de una semana estrena No, una semana después estrena su obra Y yo, ah, qué padre Y no tenemos actriz Entonces queremos saber si te la avientas Entonces fue montar en una semana Una cosa que la verdad es que nos quedó muy padre Los famosos toritos también Los amo, o sea, son una de las cosas Que además a mí como actriz digo Ah, sí, me ponen, me prenden, ¿no? Me encienden cañón Entonces le dije Órale, va Hicimos la obra con Aromaya Y, bueno, nos conocimos Y ella organiza este festival, ¿no? Entonces a través como de esa chamba De irnos conociendo De conectar, de generar Pues nos dice Vénganse ahora al festival Que nosotros armamos por acá Y da la casualidad Que también por esas fechas Es la fiesta de los muertos en París Es un evento padrísimo Que organiza un hombre que se llama Misha Bailón En el que, pues, busca que talento mexicano Vaya y presente cosas Con la temática Día de Muertos, ¿no? Porque es una fiesta muy específica Entonces dentro de la fiesta de los muertos Tiene una fiesta del teatro Y entonces se hacen talleres, obras de teatro La fiesta de la danza Y entonces hay funciones de folclor O de danza clásica ¿No? Así un montón de cosas Pero temática de Día de Muertos Y artistas mexicanos Entonces es muy padre Hace seis años Nos fuimos con Artefactum A estrenar una obra Que se llama Los cuentos de Tati Tezca Que es un espectáculo Que nosotros tenemos De títeres de papel Con Son Jarocho en vivo Este, y la estrenamos allá Los cuentos de Tati Tezca Se estrenaron en París En el dos mil dieciocho Y este año Además nos vamos a estrenar Otra obra con Artefactum Que también tiene que ver Con una temática de Día de Muertos Porque es lo que La fiesta La fiesta pide Este, pero en el que hablamos De cosas de Día de Muertos Loquísimas, ¿no? Que son Tradiciones pues Tremendamente arraigadas En ciertas regiones Y en ciertas culturas Como lo que hacen En Pomuch En Campeche, ¿no? De sacar los huesos De los muertos Y limpiarlos Y hacen todo un ritual Para prepararlos Para el Día de Muertos Entonces todas esas tradiciones Que de pronto no son Las que salen en James Bond Ni en Coco Ni en todas estas O las mismas que nosotros Hemos consumido Y comprado siempre, ¿no? Claro De irte a Michoacán Y como toda esta cosa romántica Por así decirlo Sí, entonces llevamos Pues otro espectáculo Que tiene que ver mucho Con lo que hacemos En Artefactum Que es más bien intervención Y estar ahí con la gente, ¿no? De pronto contarles cuentos Nosotros apostamos mucho Por eso Por esa idea como De la tribu, ¿no? De la manada De juntarse Y contarse cuentos Entonces es parte Como de nuestra filosofía De chamba Y resulta que nos vamos Con el grillo Y con todo este arsenal Nos regresamos Con los cuentos De Tata y Tesca Porque las vamos a presentar Para comunidades De mexicanos Y de latinoamericanos En Barcelona, por ejemplo Entonces llevamos Todo un arsenal Entre los que va Este grillo Que pues se sigue Haciendo escuchar Y que nos Nos ha traído Muchísima buena suerte Oye, qué belleza de trabajo Y como bien mencionabas Al inicio Hacer teatro independiente De repente es complicado, ¿no? Muchas compañías Evidentemente pues Sucede eso, ¿no? Se quedan en una temporada Y después ya no encuentran Hacia dónde moverse O cómo gestionar Otros espacios O qué hacer, ¿no? Para que estos proyectos No mueran Y bueno, por otro lado Vemos también Estas compañías Que hacen alianzas Que se esfuerzan Que van tocando puertas Y que además Creo que eso es lo más importante El tocar puertas Muchas veces te van a decir Que no Pero otras tantas Y ni siquiera sabes dónde Se van a abrir, ¿no? Justamente Lo que mencionas Es muy interesante Porque Crip Crip Va de eso, ¿no? O sea, Crip Crip Va de tocar puertas De arriesgarse De ser necio Y entonces yo ahora Que veo cómo estamos Trabajando tres personas En un proyecto Perdiendo la cabeza de madre Ajá, ¿no? Vengo, por ejemplo De ensayo ahorita Con Artefactum De reorganizar Los cuentos de Tate y Tesca Porque aunque es una obra Que ya hicimos Durante seis años Sigue cambiándose Sigue transformando Ahora vamos a pasarla Solo a un módulo Ahora sí Usemos los tres Ahora, ¿qué les parece Si ahora le metemos Esta musiquita aquí Para que le dé más a la escena? Entonces, es un viaje maravilloso Que no toda la gente aguanta Claro, claro O sea, hacer compañía Es verdaderamente un trabajo De resistencia Digo, tú lo sabes Tú tienes tu compañía ¿No? Sí Y sabes que tienes un grupo De gente que va a ir contigo A contra Viento y marea O sea, construir esas familias Cuesta muchísimo trabajo Yo decía en las últimas entrevistas Que he dado ahora Sobre Crip Crip Por supuesto que ya tiene Como cierto camino Y entonces ya La reflexión es otra Claro Pero una de las cosas Que decía de Crip Crip Me preguntaban ¿Cómo es que nació Y maduró el proyecto? Y yo les decía Es que esto nació Hace diez años Como idea ¿No? Pero llegó un momento En el que yo me sentía Ya acogida Por una compañía Acogida En términos artísticos En términos de producción En términos emocionales ¿No? O sea, yo ya Le escribí a Yafté En el momento preciso De Yo ya me siento Con una compañía Que me respalde Para generar mis proyectos Y eso es fundamental O sea, las compañías Que sobreviven Tiene que ver con que La gente se ama Aun cuando se odia Sí Y eso es maravilloso Mencionas algo Muy importante Y es ¿Cómo te encuentras Durante cada etapa? ¿No? Es decir ¿Cómo vas evolucionando Tú también Con el mismo proyecto? No solamente Es el proyecto El que madura También tú Ya lo abordas Desde otro lado Y a veces Ese proyecto Ya no te dice Lo que te decía antes ¿No? Y lo tienes que abordar También desde otro eje Sí O sea, Crip Crip Cambió muchísimo Yo les contaba Ahora En distintas entrevistas Cuando nosotros Comenzamos a hacer Crip Crip Hace diez años Se llamaba Crip Crip Un pendejo Con iniciativa Pensando que Se evolucionaba Pensando que De pronto Nosotros estábamos En una edad En la que veíamos Que muchas cosas Pasaban Y no les veíamos Ni pies Ni cabezas Ni entendíamos Por qué Estaba sucediendo Pero quien las generaba Era una persona Que tenía muchísima iniciativa Aunque no tuviera Dos grados De cerebro Entonces Para nosotros Era eso Ahora de pronto Ya decimos Es que la necedad También está en otro lado Sí ¿No? Entonces ya Con los años Nos empezamos a dar cuenta De por dónde Sí iba a ir Crip Crip Qué era lo que nos interesaba Y ahora Yo cada que vuelvo Al grillo Es pensar En ese texto Con el que conecto Tremendamente Que es el Yo soy la necia Que no desistió Cuando sabía Que tenía algo hermoso Que mostrarle al mundo Uy Qué frase Y para mí es Es mi carrera Es mi ser músico Es mi ser actriz Es mi ser titiritera Es mi ser Todas esas cosas Que yo hago Y que de pronto Me llega el síndrome De la impostora Y digo ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Cómo me puedo llamar A mi misma actriz? Sí Y entonces empiezo A animar todas las cosas Que mi cerebro me dice Que enumere Y me boicoteo Tremendamente Y ahora Que regreso al grillo Es decir Es que uno tiene Que reconocerse ¿No? Y tiene que admitirse En su justa medida Y de pronto Y abrazarse también De repente los procesos No son fáciles Y cuando volteas Hacia atrás Y ves todo lo que has logrado También dices Me merezco un aplauso Claro que sí Qué chingados Claro que sí Y la verdad es que Otra cosa que para mí Es fundamental Hablando de las familias Es Yo a todo el mundo le digo Y en todas las entrevistas De verdad procuro decirlo Yo estoy allá arriba Porque esta obra Es un unipersonal En el que Guadalupe Arellano Se sube conmigo En distintos momentos Y eso es maravillosa ¿No? Este No habla Eso sí les voy a decir Pero ni en la vida Te amamos Lupe Te amamos Lupe Este Pero sin Lupe Yo no podría hacer la obra ¿No? Sin Jafte Arias Que es el dramaturgo y director Sin Gilberto Soberanes Que es el productor general Sin Ana Sofía Ferrari Que es la productora ejecutiva Y que de pronto Ya nos decía Siento que no estoy haciendo nada Y nosotros Niña, por favor En tus manos está todo Fátima Camal Que está haciendo las redes sociales Porque de pronto Una se vuelve loca Entre los millones de cosas Que tiene que hacer por la compañía Más las otras chambas Entonces Fátima Camal Muchísimas gracias Este María Fernanda Galván Que hace la realización Y el diseño Tanto de escenografía Como de títeres Entonces es un equipote Sin el que yo no podría estar Hablando aquí Yo de pronto les decía Ya alguien más vaya a las entrevistas Por el amor de Dios O sea yo sé que yo soy la actriz Pero hay un equipazo Atrás Todo el engranaje Que hay en esta producción Y que además es maravilloso Y repito El cómo ha evolucionado También el proyecto Cómo ha crecido Y pues formar también Parte de esta historia Verlos crecer Ver que se mueven Ahorita verlos cruzar El charco Creo que es una cosa También bastante bella Y como colegas También es de aplaudir Y soy tu fan Ay no Muchas gracias Yo la verdad es que Ya usted y yo Lo hablamos mucho Siempre que vemos gente De nuestras generaciones Porque aunque Cada quien sea De una generación distinta O sea convives con otras tres Mientras estás estudiando Entonces cuando vemos gente De otras generaciones De nuestra generación Que siguen haciendo teatro Que siguen actuando O sea todos los que somos aferrados Y decimos gracias O sea gracias Por seguir compartiendo O sea por seguir estando En pie de lucha Ahí a la par de uno O sea se agradece Primero Y después se admira Montones Entonces la admiración Es mutua querido Moni para cerrar un poco el bloque La gente que no ha podido ver este proyecto De qué va Y otra vez fechas por favor De qué va Crip 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 Es la historia de cómo En Will Que es el grillo de Ella Ella es humana Se vuelve el grillo más rico del mundo Y como estas dos Esta mujer y su grillo Estos dos personajes Le plantan cara Al mundo A la vida Se aferran Son necios Y dicen Y si sí Y si sí lo puedo hacer Él a una mujer Marcada por los nos Por los rechazos Por un trastorno neurodivergente Que no le permite De pronto ver el mundo Igual que el resto de las personas Entonces es una historia Que habla De todos aquellos Que hemos sido también relegados Y todos aquellos A los que nos han dicho que no Para que seamos valientes Y sepamos que sí se puede De eso va En donde estamos En el centro cultural El hormiguero Que se encuentra En Gabriel Mancera Número 1539 En la colonia del Valle Sur Y estamos todos los jueves Hasta el jueves 10 de octubre A las 8 de la noche Nos pueden seguir En redes sociales Para que vean Todas nuestras Dinámicas de descuentos Estamos Artefactum Como Artefactum MX En TikTok Instagram Y En X Y nos buscan Como Artefactum En Que tenemos Perfil de Facebook Y página de Facebook También está Nuestro canal de YouTube Y a los de siempre Artes Escénicas Que esa es otra De las compañías Que en las que Yafté y yo Hemos estado A lo largo de los años Y que nos siguen Ahí apoyando Nos encuentran Como los de siempre Artes Escénicas En Instagram Facebook Y YouTube Y YouTube Y pues para brincar Al otro lado Al otro lado del charco También se necesitan Hacer cosas Entonces ahorita Ustedes están Ah sí Nosotros estamos Haciendo una maravillosa Rifa Esa rifa Son 150 boletos Que cuestan 200 pesitos Cada uno Y son distintos premios El primer lugar Se lleva un sari Que es uno de estos Vestidos hindús Que trajimos justamente Del último viaje Que hicimos O sea es directito Traído de la India Y unos juegos De test Deliciosos Que hace Una marca Que se llama Lapskin El segundo lugar Es una alcancía Hecha por Kenia Castillo Y su marca Piggy Power Y una pequeña Bueno una pintura Miniatura A elegir Hecha por la artista Viera Cobliagina Y el tercer lugar Se lleva una serenata De tres canciones De ensamble Púrpura de Cascabel Que es el ensamble De Son Jarocho Con el que yo Toco Pero se llevan Su serenata Y si nos Compraron boleto De otros estados De la república Pues les hacemos Su serenata Por Zoom Pero les hacemos Su serenata El chiste es Apoyar también Para que este proyecto Lo logre Logre llegar lejos Y que siga vivo también Y como decimos Entre teatreros Muchísima mierda Muchas gracias Este niño vino Con una torta Bajo el brazo Y seguro que los va a seguir Llevando a otras fronteras Muchas gracias